Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Margaret Pérez y este es mi canal así que estoy sumamente contenta porque hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video así que muchos por ahí me lo pidieron, vamos a estar reaccionando y esto es ya, ya este video salió hace unas horas atrás así que yo dije tengo que hacer esto pero así, ya y es el tema de Redimido con el Leo que se llama ¿Quién contra mí? vamos a estar reaccionando a este video y antes que se me olvide, gracias por suscribirte a este canal, la gente que se ha suscrito, a los nuevos suscriptores, muchas gracias por el apoyo y por unirte a esta gran familia, pronto llegaremos a los mil suscriptores, estamos a ley de nada, así que muchísimas gracias por eso, vamos a seguir creciendo y llevando contenido todas las semanas, así que gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a reaccionar rapidito, reaccionar rapidito a este video, recuerde que yo estoy siempre desde una aplicación para poder hacer esto, vamos a aguantar aquí el teléfono para que no se me caiga, ok, yo creo que ustedes me ven aquí, aquí lo pongo ahí arriba, me veo súper bien, vamos arriba con el video de Redimido y a lo mejor. Ahí están viendo a Leo. Leo está disfrazado, no sé de qué, tiene un bigote y para los que conocemos a Leo, verdad, de mucho tiempo, pero nos extrañaba, verdad, el Leo que estaba haciendo, aquí lo podemos ver en este video, disfrazado. Leo, ¿por qué te disfrazas? Vamos a seguir viendo este video. Ese que estaba ahí era Redimido, como que vestido de un payaso, o sea, todavía no encajo el disfraz con lo de, el enemigo me dijo, vamos a ver si en algún momento encajo, vamos allá. Si Dios es conmigo, dime que encontrame. Si Dios es conmigo, dime qué contra mí Yo me río, yo me río, dime qué contra mí Ahí vieron a Leo otra vez, creo que era Leo, como con otro disfraz, otro personaje O sea, todavía no entiendo los personajes, vamos a ver ¿Cómo la dejo caer? ¿Para que entonces le das a play? ¡Hey! Traigo un nuevo tema, un tema que quema Mucho más que un dilema, cristianos en el sistema ¿Dónde es posible que te discriminen? ¿Qué? Que te subestimen, hay lugares donde te oprimen Porque somos el raro espécimen, yo soy intrépido Quizás los disfraces tienen que ver con lo que él está diciendo Que somos un raro espécimen Este... puede ser, ¿verdad? Y como él dice, yo me río, quizás quisieran poner algo como que funny en el video Algo gracioso Este... ¿Ustedes creen que el video se ve gracioso? Con un vestido de payaso Sí Con un espíritu plácido, salado y nunca insípido Para este mundo muy ácido Recuerda un canal de televisión Donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción Que no menciona a Cristo ni a la salvación Pero les encanta El tipo de la manta Narrando soldados por todo el año Y cristiano pa' cuándo pa' Semana Santa También quiero mencionarte A los que premian el arte Los cristianos aparte porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo dime que encontró a mí Si Dios es conmigo dime que encontró a mí Si Dios es conmigo dime que encontró a mí Yo me río, yo me río Ahí está otra vez el Leo escribiendo algo en la pared No sé si el Leo está representando a un maestro O a un psicólogo Estoy buscando Redimido estoy buscando Cuál es el papel de Leo Solamente No sé si es maestro o es un psicólogo No sé Ustedes ahí en los comentarios Dejen saber Qué papel es Leo realmente Dime que encontró a mí Si Dios es conmigo dime que encontró a mí Si Dios es conmigo dime que encontró a mí Si Dios es conmigo dime que encontró a mí Yo me río Dime que encontró a mí Por más que trate el enemigo y chamba Ya no tengo miedo por ti Visto por el corte Ahí está el Leo sin disfraz Y me gustó esa pared Ahí que dice todo Quién contra mí se ve súper chévere No sé dónde lo hicieron Dónde lograron buscar ese espacio Y poder escribir la pared Pero me gustó esa parte Con eso escrito ahí en la pared En esa parte Son cosas mías Que quizás de verdad Son como detallitos míos Pero en esa parte Como que la noto muy oscura Esa toma Y me gustaría ver Como que más la cara del Leo Porque por lo menos Yo no lo veo hace mucho tiempo Y este tema Que es uno que La gente ha hablado muchísimo De esta canción Me gustaría verdad Que me hubiese gustado Que se viera un poquito más De luz en esta parte Para que pudiésemos Y la gente que no conozca al Leo Lo pueda ver Por tu fe Por tu convicción Es parte del padecimiento Mándete firme En tu posición Cambia la mentalidad De víctima Recuerda que eres la presión Eres cabeza y la cola De los que sobresalen Bienaventurado Cuando te señalen Por no ser el creepy ghost challenge Hombre En esta parte Donde él habla de Kika Nieto Yo no sé Si ustedes también Estaban esperando Como que la entrada triunfal En este video De Kika Nieto Ya que fue un video Una canción Mejor dicho Muy polémica En las redes sociales Y hace poquito También hubo Otra situación Con esta youtuber Kika Nieto Y como vi Que Kika Nieto Estuvo en el concierto El último concierto Que dio Redimido No sé si no me equivoco Fue en Guatemala Ella lo presentó También Redimido Se tomó una foto con ella Y la subió a su Instagram Yo dije Bueno Quizás esta chica Va a salir en este video Sorpresa Pero no salió Me hubiese gustado Que como que en alguna parte Hubiese salido ella Sería Hubiese sido espectacular Que Kika estuviese en este video De todos modos No porque seamos mejores Es que le servimos Al mejor de todos Si en algún momento Sientes la persecución Discriminación movula Por tu condición Y eh Te recomiendo Lo que hago yo Yo me río Yo me río Yo me río Si señor Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tiende la carrera Y es que Te recomiendo Que hay que me explique El O sea Yo sé que en acento Así Pero está bufiado eso Pero Hay otra persona que va a hacer Lo que yo hago Yo me río Yo me río Yo me río Si señor Yo Ya tú sabes quién es Ya sabes quiénes son Los de la pica son Este es el Leo Desde Puerto Rico Y este es tu servidor Redimido man Ok Mi gente Vamos a abrir la imagen Para que me puedan ver Aquí mejor Bueno Que les pareció El tema ahí De Redimido Este es el nuevo video Ya salió Así que pueden ir al canal De Redimido Y ver el video Completamente Sin yo estar en la imagen Así que Me pareció chévere Lo único que puedo decir Lo único que puedo decir es que Yo personalmente Esperaba Maybe Como que Algo más En este video Les soy Les soy bien honesta Yo conozco a Redimido Y no tengo problema Y no tengo problema En decirle esto Como que algo más Y también esperaba La presencia De Kika Nieto En este video Lo hubiese puesto Y hubiese sido Un boom Un boom Y así Le callaba la boca A mucha gente Que ha estado comentando Y hablando Sobre La participación De Kika Nieto En su concierto Y etc Así que Pero por lo demás El video está bien chévere Está bien funny Está bien divertido Así que Mucho éxito A Redimido En todos sus proyectos Y bueno Nada Recuerda que Si no te has suscrito A este canal Este es el momento Suscríbete Búscame en Instagram Y en Facebook Así que Hasta la próxima Y hasta un nuevo video Nos vemos prontito Por ahí Bye